¡Suscríbete! 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 ¡Cuántos! 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 El refri violado ¡Cuántos, cuántos, cuantos! ¡Cuántos! ¡Cuántos, cuantos! a ver cómo está el lado. oh! yo te he quemado a ver. claro, viste el mismo. ¿Y lo ha hecho después? no me gusta el coche me gusta el coche me gusta el coche ¡Arrajo! 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 Si no hay una patada van a decir que no puede cuanto vacía No, era loco No tenia poder ir con este mal ¡Uy! ¡Pero los troces! ¡No me van a estar en golpe! ¡Qué algo! Gracias por ver el video.